Autoservicios La Quinta celebra 31 años de funcionamiento en la ciudad acompañando la canasta familiar de los barranqueños. Es por eso que invita a la comunidad para que haga parte de esta fecha especial. Para todos nuestros clientes de Autoservicios La Quinta queremos informarles que ha llegado nuestro aniversario, 31 años acompañándolos en la canasta familiar. Queremos decirles 28 de octubre, iniciamos nuestro aniversario hasta el 20 de noviembre. Tenemos grandes descuentos del 20 hasta un 50% de descuento en nuestro aniversario para todos nuestros clientes en las diferentes categorías. A partir del 28 de octubre Autoservicio La Quinta celebra con descuentos del 20 hasta el 50% de descuento en los productos del supermercado. Acompáñenos en todas nuestras tiendas, Parque Infantil, Torcoroma, Aguachica y Bucaramanga. En todas nuestras tiendas van a estar todas las ofertas disponibles para nuestros clientes. Esta oferta irá hasta el 20 de noviembre en todas las tiendas ubicadas en Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga.